... José Saramago en la Filbo vamos a tener sus libros... ...y luego todas las manifestaciones que de los libros se pueden desprender... ...desde una exposición de caricaturas, a teatro... ...a un momento de animación con niños, a cine... ...vamos a ver la película José y Pilar... ...se va a presentar el libro José y Pilar... ...vamos a tener el lanzamiento mundial de la estatua y la piedra... ...y luego Laura Restrepo va a hablar de su amigo José Saramago... ...el 16 de noviembre José Saramago hubiera cumplido 90 años... ...entonces nosotros en la Fundación José Saramago... ...pensamos que podíamos interpretarlo de diversas maneras... ...y convocamos a caricaturistas de España y de Portugal... ...y cada uno lo interpretó como quiso... ...eligiendo un texto de partida, un texto periodístico... ...porque queríamos que fuera una exposición muy periodística y muy directa... ...entonces en esta exposición encontramos declaraciones de José Saramago... ...en líneas generales a medios de este continente... ...de México, de Colombia, de Guatemala, de Argentina... ...y luego caricaturas, unas más mordaces... ...otras más expresivas, pero en cualquier caso muy bien realizadas... ...y es una exposición que está recorriendo Europa, Portugal... ...y ahora también afortunadamente está en Colombia. ...porque cuando supimos que Portugal iba a ser el país invitado... ...y tuvimos una reunión en la Fundación y vino el comisario Jerónimo... ...y estuvimos hablando de qué hacer... ...se plantearon una serie de iniciativas... ...y luego nosotros sin decirle nada a la organización de la feria... ...hasta que no estuvo todo hecho... ...y nos hicimos un libro bilingüe para unir en un mismo volumen... ...los dos idiomas, el portugués que se habla en Portugal... ...y el español que se habla en Colombia... ...entonces fue nuestra aportación simbólica... ...de todos unidos en una misma balsa, buscando el futuro. Amaba a algunos escritores como García Márquez... ...evidentemente, como Cortázar, como Borges... ...que era para él un fundamental, como Alejo Carpentier... ...y a él le interesaba muchísimo lo que estaba pasando... ...en este continente, seguía con mucha atención... ...seguía naturalmente lo que se estaba produciendo en Brasil... ...este es un continente que produce grandes obras... ...y eso es maravilloso". ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!